Música Parece Gato Cercero Como dice él Música 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 Como un Canadá de abril otoño, que es amante de estas gaitas, gaita de los ciclistas de la reina. Parece Puy, que no la misma madre ya de Canadá. Chavesa para llenas de este chico. ¡Sigue! Sigue el sabor. Sigue el ritmo. Hice la gaita de los ciclistas. Desde Coquichén salimos, solo por una sola razón. Hoy, al poder del corazón, llegaron los fuentes. Hoy, al salir de mi casa, mi madre me dijo, no te doy tu bendición, porque no has sido un avestro. Vas a anunciar mi mejor organización. Somos seis pisos. Angelitos de Stanford. Para Juan Tosino. Eric Lewis. Para Pequeña Maneja. Hoy apoyando a Oscar León. Luz. Sigue! Sigue la clubia. Patronos ciclistas de San Bernardino ¡San Bernard Loco! Parece Bicichanga ¡Bicichanga! ¡Ayala que tú, Luis Sánchez! Patronos ciclistas de San Bernardino ¡Catronos ciclistas! ¡Catronos ciclistas! ¡Te las que tú y sallan, chase! ¡Los miedos de напис Sofia! ¡Catronos funcünde!